Esa es información sobre el corredor, yo estoy respondiendo acá. Sobre el régimen de gestión común, soy la gerencia social, soy representante de la gerencia de transporte urbano. Cualquier interrupción a la circulación de personas o de vehículos es un delito. Y para empezar, al ser un delito, nosotros estamos cruzando comunicaciones a la Fiscalía para que les envíe, traten de disuadirlos. Evidentemente, si no los disuaden, estaremos ahí para que puedan perseguir y puedan ser sancionados. Lo que se hace es convocar a un proceso en el cual concursa, allá no ha habido concurso, ni ha habido declaración de área saturada. Por lo tanto, no hay contrato de concesión, sino una mera autorización emitida por el municipio provincial del Callao para circular un kilómetro en el Callao y los 26 restantes en el territorio de Lima. Evidentemente, si ellos no cumplen con facilitar esta información, no pueden pretender tener algún derecho excepcional. Nadie que incumple un derecho es premiado por la ley para tener algún beneficio que evidentemente es indebido. Gracias. 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 Gracias.